Necesitas aprender inglés. Los mejores trabajos u oportunidades de negocio se consiguen hablando inglés. No pierdas tiempo. ¡El tiempo pasa rápido! En 10 años tendrás menos oportunidades si no tomas acción ahora. No necesitas perder 3 años para dominarlo. Si te inscribes en BIP Learning, aprenderás inglés en tan solo 15 meses. BIP Learning tiene profesores especializados y un método eficaz que te garantiza aprender este idioma. Hola, espero que estés bien. Quiero decirte que estoy en mi clase de inglés con mi... ...funny, increíble y excelente profesor, Denis. ¡Hola, Denis! ¿Cómo estás hoy? El precio es de 300 soles al mes. Si quieres matricularte a este programa, escribe por WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!